¡Qué grande no! Y el balón de la pelota fuera. El balón que se escapa a estilo de esquina. ¡Lechaza bien el arquillo! Si fuera repartidor de pizzas, las llevarían todas antes de los 15 minutos. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más que un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! El técnico local dando indicaciones para que se adelante la línea, que tienen el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretados contra su área y es lo mejor que puede hacer. ¡Cuadrado! ¡Gol! 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 ¡Gol!